Silvia Nosey es concejal del Frente de Todos. Varios temas para charlar, Silvia. Uno de ellos tiene que ver con este proyecto que has presentado. Bueno, para que en las nuevas obras, por obligación, se coloquen detectores de monóxido de carbono, un gas que, lamentablemente, ha matado gente aquí en la ciudad de Tandil, ha dejado también a gente incapacitada. Contanos un poco sobre este proyecto, que por cierto, suena muy interesante. Bueno, primero contarles que el proyecto se ha aprobado en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y llega la inquietud a partir de una mamá que se comunica conmigo, cuya hija justamente falleció a partir de haber inhalado monóxido de carbono. Bueno, este proyecto lo chequeamos, ella actualmente está viviendo en el Partido de Tres Arroyos, donde ahí se presentó y se aprobó. Bueno, miramos la letra, tuvimos que ajustar a lo que es el código de edificación de Tandil, tuvimos que ajustar, de hecho, algunas cuantas cosas. Después yo tuve la posibilidad de reunirme con un representante del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y de Técnicos, cosa que agradezco mucho. Le agradezco a Hernán Alonso, a Claudio Coleta, a Marcelo Romeo, que tuvieron la generosidad de charlar conmigo y dar la parte esa del tecnicismo, que, por supuesto, yo no conozco porque no es mi metida, no es mi profesión. Así que, bueno, hicimos un proyecto interesante donde la obligatoriedad comienza, digamos, el primer pasito que pretendemos dar es que antes de realizar el final de obra se incorpore el detector de monóxido de carbono, amparados también en una resolución del ENARGAS en la 3736 del 2016, donde ya habla de detectores de monóxido de carbono eléctricos. Así que, bueno, amparados en esa resolución también. Y el primer paso es que los finales de obra, para ser aprobados, tengan la incorporación del detector, ¿sí? O sea, ese sería el primer paso. Y después hablábamos de las viviendas preexistentes, que una forma de regular es cuando hay un cambio de titularidad de medidor de gas, cuando el medidor de gas se retira por alguna reparación o por algún tipo de cuestión, entonces para volver a ser colocado, tenga ya la, digamos, la obligatoriedad de contar con ese detector. Eso es, por eso vamos de a paso, sería el primer gran paso, que las viviendas nuevas lo tengan. Y también es cierto que las viviendas nuevas a estrenar son las que menos posibilidades tienen por ahí de artefactos que no estén funcionando bien. Lo que pasa que, bueno, es empezar por algo que a mediano o largo plazo marque la diferencia y evite este tipo de desgracia y después sí ir aplicando la ordenanza a estos cambios o cuando se hacen edificaciones sin permiso y después hay que declararlas, ahí también que figure la obligatoriedad, ¿sí? Correcto. Y se ha pensado algo para aquellos casos, bueno, dentro de las preexistentes donde no hay calefacción por gas, por ejemplo, porque también hay accidentes importantes que se han dado en este tipo de circunstancias. Sí, en realidad el detector de monóxido de carbono, claro, el tema es que justamente la situación que lleva a la pérdida de vida de una persona es cuando se produce esa combustión incompleta por falta de oxígeno y eso no solamente se da con los aparatos a gas, sino también se da con una salamandra, con una estufa leña, con un bracer y demás. A eso iba. Claro. En realidad, bueno, tenemos que empezar por algo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a manejarlo desde lo más posible y después de a poco ir ajustando en esas viviendas donde no tienen gas natural y hay otro tipo de calefacción. El tema es que es muy difícil porque, bueno, esto también nosotros estamos pensando ya en algún momento, muy lejos en el tiempo, también generar proyectos donde esté la posibilidad de la fácil accesibilidad de esos detectores, ¿sí? Pero bueno, y en viviendas incluso más vulnerables y más precarias. Entiendes que hay que empezar por algo, ¿sí? Claro. Y la otra que me imagino que tendrán previsto también en el proyecto tiene que ver con el mantenimiento de estos equipos que requieren un cierto mantenimiento con cierta frecuencia. Sí, por eso el ENERGAS habla de detectores eléctricos, porque si ustedes abren el abanico en el mercado hay una cantidad impresionante en esos aparatos. Incluso algunos son a pila, bueno, van desde muy variados costos y muy variadas calidades. Entonces, lo que nosotros vamos a incorporar y por eso pusimos la resolución del ENERGAS es que sean los aparatos que estén primero homologados por el ENERGAS y que sean eléctricos que son aparentemente, por lo que hemos leído, los que menos mantenimiento llevan, ¿sí? Porque es raro que no funcionen, salvo, bueno, un corte de electricidad, pero tienen una batería además. Así que, bueno, toda esa variedad después va a ser lo que se va a definir, porque además, y en paralelo, yo voy a hacer una especie de trabajo, si me lo permiten, y si encuentro un buen interlocutor, con Camusi, para ver todas esas otras recomendaciones que por ahí se pueden estar escapando en la letra del proyecto de ordenanza. Estamos conversando con Silvia Nocey, concejal del Frente de Todos. Bueno, sabemos que también otro de los temas que le ha preocupado tiene que ver con la situación en los barrios siempre, y especialmente lo que tiene que ver con algún hecho en particular de inseguridad con una niña que ha recibido un impacto de un aire comprimido, un barín de aire comprimido. ¿Cuál es, bueno, justamente lo que viene pensando y tratando, trabajando en este sentido? Bueno, en realidad, más que trabajando, es haciendo, o escuchando, y siendo muy, este, estando muy en la realidad, en el día a día de Tandil, ¿no es cierto? Esto de la nena que tiene un balín aún hoy instalado en su garganta, abajo de la mandíbula, es algo horroroso que ocurrió la semana pasada en un barrio. Entiendo que el papá ya dio varias notas, yo hablé con él el domingo, a ver si me permitía. Yo los domingos a la noche escribo en mis redes sociales una columnita donde se habla de, justamente, los barrios hablan, es el título. Ahí es donde cuento cosas que veo, que veo como concejal que camina los barrios, y también cosas que me llegan de parte de vecinos, y situaciones, algunas muy puntuales, muy concretas, como cuestiones que tienen que ver con el asfalto, con los baches, con la falta de agua, y otras, mucho más graves, que tienen que ver con la inseguridad, y en este caso, justamente, esta inseguridad, que hace que una niña de 11 años reciba un disparo de un aire comprimido en su cuerpo, cosa que nos horroriza. ¿Cómo pasó, Silvia, eso? Aparentemente, y por lo que el papá me contó, la nena estaba teniendo ropa, evidentemente hay una situación vecinal bastante tensa, hay alguna familia con serios problemas, que todo el barrio lo sabe y los conoce, y en el momento ese recibieron varios impactos en un vidrio, y bueno, uno de ellos, justamente, lo recibió la nena en la parte de abajo de la mandíbula. No, es una locura, una verdadera locura. Es una barbaridad. Por eso no... Cuesta, perdón, Silvia, cuesta para por ahí el que no está en el tema, entender esto de familias complicadas, o de una familia complicada, ¿qué podés decirnos al respecto, bueno, sin entrar obviamente en la intimidad, sobre todo en la familia afectada, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo con estas cuestiones estoy muy preocupada y llego a veces a la indignación y la gente dirá, bueno, pero con indignarte no ganamos nada, pero quiero contarles que yo soy una batalladora con el tema de la inseguridad. De hecho, de que asumí como concejal que voy a todas las reuniones que se realizan en el foro de seguridad, y una de las cosas que no entiendo, y lo digo, y lo digo en las reuniones, y lo digo, lo he dicho como concejal, y también como concejal en mi ámbito, y también hemos hecho presentaciones de pedidos de informe, cómo puede ser que teniendo una Secretaría de Protección Ciudadana, ¿sí?, que además pagamos todos los vecinos, porque acá ya no es solamente la policía, ¿sí?, sino que además en Tandil hay una Secretaría de Protección Ciudadana con un presupuesto muy importante, ¿sí?, y que tengamos en los barrios, barrios que por otro lado son conocidos y sabemos que en tal o cual barrio hay una situación de conflicto o entre vecinos o hay una familia que tiene determinadas actitudes que son poco, bueno, que son complejas y generan inseguridad, ¿por qué no hay un control?, ¿por qué no se controla eso?, si ya sabemos dónde están los focos de conflicto. Sí, acá esto, digamos, tiene que ver con Protección Ciudadana y también con policía de la provincia, ¿no? Sí, 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 con los dos, pero nosotros tenemos el valor agregado en Tandil, ¿sí?, que tenemos una Secretaría de Protección Ciudadana. Es verdad, y con muy buenos fondos. Claro, con muy buenos fondos, pero además la idea, y si ustedes se acuerdan, cuando estaba la policía local que dependía, depende de la, ahora de la provincia, pero cuando se instaló, dependiendo de la Secretaría de Protección Ciudadana, había una premisa que era, digamos, la disuasión del conflicto, de la cosa esa que el policía que recorría la calle fuera el policía de cercanía, ¿no es cierto?, que conoce a todos los vecinos, no el policía que viene de, incluso, ustedes saben que hay mucho movimiento dentro de las provincias, acá se hablaba de ese policía de cercanía que podía controlar, que conocía al vecino, ¿sí?, que era, digamos, no venía con el conflicto que se lo habían contado, sino que él también caminaba esas calles y en el día a día visualizaba los posibles focos de conflicto. Eso fue lo que nos contaron a los tandilenses, por lo cual era tan importante tener una Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Se entiende? Entonces es muy terrible ver las cosas que pasan, de hecho pasan cosas graves todos los días, pero esta ya, digamos, que rosa en lo increíble, que en el andil, que tiene este estándar de vida tan bueno, según dicen, nos estén pasando estas cosas acá nomás. Y acá en este caso hubo una clara intención, a ver. Correcto, estamos hablando con Silvia Nocey, concejal de Frente de Todos, en este caso en particular, de esta nena que recibió el balín, bueno, hubo una clara intención, fue la vecina que le dijo, te voy a matar, se lo dijo en reiteradas veces, ¿no? Sí, eso se lo dijo al papá. Y el papá, según me manifiesta, y lo ha manifestado por los medios, por eso puedo hablar tranquilamente, porque no es algo que esté inventando yo, ya tenía denuncias realizadas al respecto y demás. Entonces, yo no voy a... No quiero puntualizar mucho porque, sinceramente, es algo que pasó, yo pedí autorización al papá para hablar, pero, bueno, mejor que nadie va a haber explicado esto ahora. Lo que sí es cierto y como vecina, la verdad, me pongo en la piel de los que viven en ese barrio, porque en ese barrio, y no por estigmatizarlo, en ese barrio, como en tantos otros barrios, un sábado a la noche, por ejemplo, en otro barrio, le robaron la moto a una persona muy cercana, sabemos, incluso también sabemos del raíz que hicieron para recabar datos y demás, sabemos también cómo han buscado y cómo han intentado hablar con Protección Ciudadana y con la policía, y sabemos que realmente la conflictividad es muy alta en Tandil, y vuelvo, yo quiero insistir en que nosotros tenemos una Secretaría de Protección Ciudadana, es algo que la gente tiene que saber, ¿por qué? Porque cuando pasan estos episodios lamentables, uno carga las tintas, por supuesto, contra la policía, y es lo que hacemos todos, pero también está bueno que las personas, los habitantes, los ciudadanos de Tandil, sepamos, sepan todos, que estamos pagando con nuestros impuestos de la Secretaría de Protección Ciudadana. Eso es verdad, Silvia, y también estamos pagando a la policía de la provincia, digamos, las dos cosas me imagino que tienen la misma responsabilidad, teniendo en cuenta además que pese a la creación de la Secretaría de Protección Ciudadana y pese a los fondos que estamos aportando, y no son pocos, a Protección Ciudadana, la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es de la provincia, entonces, hacer foco en las dos cuestiones me parece algo más o menos equilibrado. No, no, yo no quiero quedar como generar ese desequilibrio, sí, lo que insisto es que cuando se genera esa secretaría y se habla incluso de la policía local y demás, justamente el concepto era esa cercanía que tenía el policía con el vecino, y esa posibilidad de, voy a decir una palabra vulgar, pero para que se entienda, atajar el conflicto de primera mano y sin que llegue a mayores consecuencias. Es por eso que también nos preguntamos por qué no ocurre eso, más aún sabiendo dónde están los focos de conflicto. Correcto. Silvia, teníamos una pregunta que no tenía que ver con esto, pero estamos al límite del tiempo por tus compromisos. No sé si la querés responder brevemente, o la dejamos para otro momento. Como docente que sos, ¿cómo estás viendo esta situación de la falta de presencialidad, con algunas excepciones, y la virtualidad nuevamente? Bueno, yo como docente que soy, por sobre todas las cosas, voy a priorizar la salud. Hoy por hoy, si bien dicen que la escuela no es un lugar de contagios porque se cumple con los protocolos, porque se hace por burbujas, porque en las escuelas implementamos medidas de seguridad y demás, lo cierto es que todo eso genera un movimiento. Y ese movimiento de gente, ese movimiento de papás, de mamás, de esa circulación, es lo que personalmente pienso que sí o sí había que cortar en algún momento, y más en este momento, que es el peor que está atravesando Tandil. Estamos con 176 casos al día de ayer, todos los días hay fallecidos, hubieron fallecidos muy jóvenes hace dos o tres días, de no más de 50 años. Entonces yo creo que la presencialidad está, por supuesto va a estar cuando podamos resolver y salir de esta situación dramática. Mientras tanto, proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nosotros mismos, a los adultos mayores que pueden recibir el contagio de alguien que es asintomático, y yo creo que un 15 días, un mes, incluso el año pasado, en la vida de un estudiante, si bien puede ser algo raro y puede ser difícil, no es la vida o la muerte, ese año sin clase o esos días sin clase. Sí, cuando el contagio se hace cada vez mayor, y sabemos que todo ese movimiento, toda esa circulación, genera un mayor contagio. El virus lo llevamos nosotros, en nuestro cuerpo podemos ser sintomáticos, o asintomáticos, podemos aparentar estar sanos y sin embargo tenerlo, y eso hace que la cantidad de contagios se multiplique. Yo supongo, esto lo digo como docente, pero también como madre, como abuela, que unos días más en la casa, para todos es un sacrificio, todos tenemos que hacer piruetas, a veces con nuestros chicos, en las casas y demás, pero es mejor eso, a que alguno pierda la vida. Así que personalmente creo que la presencialidad había que detenernla, porque esa circulación no favorecía a la no transmisión del virus. Silvia Nocey, concejal del Frente de Todos, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, muy amable por su amable, y perdón por las desprolijidades, pero bueno, esta época de la virtualidad. No hay ningún problema, Silvia, un beso grande, que sigas muy bien. Un beso para todos. La concejal Silvia Nocey, del Frente de Todos, bueno, charlando con nosotros de varios...